con el alcalde de Ningüe que estaba muy angustiado y ayer nuevamente vuelve a amenazar las viviendas en Ningüe por lo tanto esta pesadilla ha sido permanente. Vamos a tomar contacto con Karen Velásquez, entiendo que también estás con el alcalde y ahí nos puedes contar cuál fue la situación en las últimas horas, Karen. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Fue caótica, hay que decirlo. Ayer la verdad fue muy lamentable lo que se vivió acá en Ningüe, específicamente en los cerros. De hecho ahora nuevamente comenzó a salir esa fumarola que nadie quiere ver, sobre todo porque hoy día hay pronosticados 35 grados para Ningüe nuevamente. Es algo que por supuesto combinado con los vientos, recordemos que Ningüe incluso es ciudad de vientos, así que se imaginarán cómo eso finalmente genera preocupación en la población. Sí, es terrible, es terrible. Ayer precisamente nosotros subimos al cerro cuando todavía estaba en calma. Digamos, estaban combatiendo los incendios pero no estaban afectando las viviendas y de un momento a otro la verdad que esto se descolocó totalmente. La gente comenzó a sacar lo poco y nada que tenían en realidad, a priorizar lo que se querían llevar, a evacuar porque comenzó a sonar la alerta en todos los teléfonos y era una cosa de minutos, sabía que actuar. Algunos priorizaron sus mascotas, sus perros, conejos, vimos incluso adentro unas camionetas, gallinas, de todo, pero la verdad es que se sacó lo que pudo. Y hoy día la situación es de alerta, hay que decirlo. Ayer incluso se evaluó finalmente evacuar toda la comuna en algún minuto. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, un abrazo una vez más de poder estar con ustedes, Ganar 13. De verdad que quiero darles las gracias a ustedes porque fue el primer llamado que hicimos el día viernes y gracias a todo lo que hicimos con ustedes pudimos lograr finalmente de poder en parte un poquito controlar este incendio. Pero fue terrible porque la verdad es que la reacción fue tarde y eso me preocupa porque ya, bueno, ahora ya tenemos las consecuencias. Casas quemadas, danificados y llegamos al día cúmido de ayer, yo diría que lo máximo de poder que teníamos que evacuar en nuestro pueblo porque el incendio y el fuego venía hacia el pueblo y ahí, bueno, llegaron todos los que tenían que llegar. Carabineros, militares, bomberos, brigadas y lo vemos hoy día que ya están los helicópteros trabajando porque esperamos definitivamente poder apagar este incendio. Se propagó por todos lados, prendíamos en Ningüe por todos lados y eso de verdad que nos tenía pero tremendamente angustiados cuando nos avisan 6 de la tarde que había que empezar a evacuar Ningüe, nunca, jamás me lo hubiese imaginado. Por eso pedirle a cada uno de nuestros habitantes de Ningüe, a nuestros vecinos y vecinos, que tengan la tranquilidad, que tengan la seguridad que este alcalde va a hacer todo lo posible por defender siempre y buscar la forma de que no hayan vías, que no tengamos vías fatales. Es decir, eso es lo primero, lo que vamos siempre a recordar es la vida. Exacto. Y alcalde, ese trabajo se ha visto también acá, Priscila, José Luis, porque ayer llegó incluso el jefe de la defensa acá a la zona, el jefe de la defensa de Ñuble, y obviamente venía con noticias, porque no solamente se estaba evaluando, exacto, había preocupación, pero no solo se evaluaba evacuar la ciudad completa, sino que además el tema del toque de queda, que fue un mandato ya del presidente de la República, él era el encargado finalmente de dar esta información a conocer y ver si es que se iba a aplicar incluso en Ningüe, porque él obviamente está a cargo de toda la región, pero tenía que verse también esa opción de aplicarlo acá en Ningüe. Estaba toda la gente, es que de verdad que era una locura, todos muy pendientes de lo que estaba pasando, porque además habían equipos combatiendo el fuego en el cerro. Por otro lado, incluso tuvieron un problema con vecinos, que se los voy a comentar también, porque mientras algunos combatían el fuego, cortando árboles, había gente que se oponía a cortar los árboles y llegaron hasta acá en busca del alcalde para que él fuera a enfrentarlo y le dijera, oye, estamos en una emergencia, hay que cortar los árboles, porque no hay otra forma. Imaginarán más o menos cómo fue eso, que incluso estaba el jefe de la defensa. Exacto, eso ayuda a hacer cortafuegos, pero hay gente que se opone, tenía un bosque completo de eucaliptus, no quería cortar ningún árbol. Entonces, claro, los vecinos en su desesperación decían, esto nos va a salvar las casas, pero ¿por qué no lo cortan? Karen, te puedo pedir un favor. Es bastante compleja. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Es posible ponerle el retorno al alcalde para poder conversar con él brevemente? Compartir. Sí, mira, voy a ver si funciona. Gracias. Hay que sacarme una... Muchas gracias. ¿Aquí? Para saludar al alcalde... Ahí lo escucha al alcalde. Ahí lo podemos escuchar. Alcalde, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, y me imagino que la pregunta resulta medio ridícula. Sí, muy bien, un agrado de saludarlos y saludar a Priscila. Muchas gracias una vez más a ustedes. Bueno, ya estamos un poquito más tranquilos, pero eso no significa que está solucionado nada. Creo que estamos con el fuego aquí a nuestras espaldas, muy cerca nuestro, pero quiero pedirles una forma de ayudar a Ningüe. Quiero decirles que es a través de sacar su permiso de circulación aquí en la comuna. Eso nos ayuda, porque esto lo tenemos ahora. Hemos recibido mucha ayuda, hemos recibido mucha ayuda, pero eso es ahora. Pero tenemos que pensar que vamos a tener que ayudar a nuestra gente durante los 10 meses. ¿Y cómo lo vamos a tener que hacer? Si hoy día vamos a tener mucha ayuda del gobierno, de muchas empresas, de mucha ayuda personal, pero eso ustedes saben que en una emergencia son los primeros meses, pero después no. Entonces ahí es donde la municipalidad tiene que tener las platas, y la única manera de tenerlo es que usted saque su permiso de circulación, y ahí tenemos platitas para poder ayudar a la gente. Muy buen mensaje. Sí, es que es un muy buen mensaje, porque en medio de la emergencia todos estamos pendientes de esta zona, y después uno tiende a olvidarse. Por eso es importante que esa ayuda quede al menos plasmada con el permiso de circulación. Así es que es muy importante el llamado que hace usted. Alcalde, lo hemos visto en una situación muy angustiante, no solamente desde el viernes, cuando conversamos por primera vez con usted cerca de las 10 de la mañana, con este llamado insistente para que llegaran las aeronaves, porque estaban siendo amenazadas las viviendas. Bueno, finalmente las aeronaves llegaron a la una, una y media de la tarde, al menos eso funcionó. Pero ayer, además, después de varios días, lo vimos en un video que usted mismo compartió en redes sociales, en donde el cielo se ve completamente rojo. Mire, vamos a revisar el video y ahí también usted me va comentando. Porque es tremendamente dramática esta imagen. Es un bosque que está muy cerca de las viviendas y que, por supuesto, usted también sale a dar ronda, y me imagino que cuando se encuentra con este tremendo monstruo, se queda prácticamente de manos atadas, porque, ¿cómo hacerlo? Ahí está el video, empiezan a avanzar. Y si mal no recuerdo, en el video se empieza a escuchar que a usted le llegó la danza y se iba a evacuar. Cuéntanos usted qué pasó. Bueno, así es, y es un tremendo monstruo. Nos tocó vivir en vivo y en directo en que esto nunca jamás me había ocurrido. Venía un tema que era algo que sobrepasaba, no había nada. Yo me encontraba, y las personas que estábamos ahí, solamente éramos como un puntito, porque era un estruendo, una cuestión pero terrible. Y veíamos cómo se nos venía contra nosotros y no poder hacer absolutamente nada. Porque, vuelvo a repetir, este monstruo, este incendio, este fuego, la única manera y la forma de controlarlo es a través de la aerolínea. Hoy día los vemos que están trabajando, pero fue una tremenda angustia. No solamente para mí, no solamente para los funcionarios municipal y bomberos que estaban ahí trabajando, pero era para toda la ciudadanía, porque aquí se tuvo un pánico tremendo. Imagínense ustedes lo que significaba dejar sus casas y dejar todo lo que ellos por año habían construido y de la noche a la mañana tenían que dejarlo. Eso fue muy angustiante. Oiga, alcalde, fíjese que cuando conversábamos durante el fin de semana, el viernes y el sábado, yo le pregunté directamente si estaba el pueblo de Ningua amenazado directamente. Usted me dijo que no, pero las condiciones al parecer han cambiado. Y entiendo, y usted me podrá corregir, hay amenazas sobre el pueblo si esto no se controla rápido. No quiero ser alarmista, quiero ser realista. Porque también entiendo que ustedes han estado evacuando personas, por ejemplo, más lábiles, adultos mayores, en caso de que haya que hacer una evacuación masiva, ellos ya están a recuerdo, ¿no? Así es. Tenemos, por supuesto, el albergue que nos ofreció ahí el alcalde de San Nicolás. Ahí tenemos algunas personas en ese momento que fueron evacuadas el día de ayer del sector de Coronel y algunas personas adultas mayores que están más delicadas, que estaban aquí en el pueblo de Ningua y las evacuamos hasta esa comuna que estamos aproximadamente a 18 kilómetros. Pero esto sigue todavía. Pero yo le llamo a la calma. A ser solidarios entre los vecinos. Alcalde. Hay que tener calma porque veo que están trabajando. Sí, y mire, y no solamente los bomberos, los voluntarios, los brigadistas, quienes, los pilotos de las aeronaves, sino también los propios vecinos. Estamos revisando una imagen como de forma desesperada los vecinos intentan sofocar el fuego con las mismas ramas, ellos prácticamente con lo que tienen, sin ningún tipo de herramienta y habla también de la desesperación y de no bajar la guardia en una situación así. Por eso le preguntábamos si es tanto la amenaza, sobre todo la de ayer, ¿se evaluó en algún minuto evacuar todo, Ningüe? Sí, correcto. El general a cargo de acá, el general Jorge Salina, lo manifestó. Era un momento dado cuando hicimos una reunión con los directores, con el ministro de Agricultura que estaba en ese minuto, con la ministra de Cultura y las Artes, con el gobernador regional, el delegado regional. El general se evaluó concretamente de poder evacuar a Ningüe porque era realmente caótico lo que estaba ocurriendo. Pero después, con el pasar de algunas horas, eso calmó y la información que me entregó el general Jorge Salina en que tuviera tranquilidad, que los vientos habían cambiado y que no peligrábamos y que no era necesario por lo menos evacuar y que tuviéramos una alerta. Pero ojo, a las 10 de la noche nuevamente se nos vuelve a complicar y ahí tuvo que evacuarse la gente del sector de Coronel porque se nos vio nuevamente amenazados. Pero después, durante la noche, los vientos nuevamente vuelven a cambiar y tuvieron calma y por lo tanto hoy día, diría yo, estamos ahí en alerta. Son impredecibles. No estamos seguros porque los vientos cambian después de las 12 del día. Es una cosa terrible. Sí, sí. Tremendo. Ahora, entiendo que usted, por supuesto, que lo hemos visto ahí en terreno y también nuestra compañera, la Karen, ha estado reporteando en sectores que son más rurales. Y eso es importante saber, a ver si nos cuentas tú también, Karen, cómo ha sido eso. Porque el trabajo de las personas que viven en zonas más aisladas, que están solas, a veces con baldes de agua. Con todo lo que pueden, con sus palas, tratando de sofocar, haciendo cortafuegos desesperados. Llegan sus familiares a ayudarlos. ¿Cómo has visto esa situación, Karen, ahí junto con el alcalde? Miren, algo que comentábamos con el equipo. Uno se saca el sombrero por esa gente. Porque, bien lo decían ustedes, de repente ni siquiera con recursos, con una rama, intentaban apagar el fuego, lo que podían. Porque veían que habían casas también que estaban afectadas o que estaban en riesgo. En un minuto nosotros dijimos, llegó a las casas, no hay nada más que hacer. Pero ellos, en ese minuto, pescaron las palas, ramas, lo que tenían al alcance y salieron corriendo a apagar el fuego. Y lo consiguieron en una vivienda. Estoy hablando del sector La Isla, de acá de Ningüe. Pero la verdad es que es espectacular el trabajo que ellos hacen. Fuera de eso, obviamente, todo el tiempo les dicen, oye, arranquen, saquen sus cosas, dejen al personal de CONAF. Pero la gente también se aferra a lo que tienen. Entonces uno también intenta, dicen, bueno, ¿cuál es el minuto para finalmente tomarlo? Que no hay nada más que hacer. Ahí ellos toman sus cosas y se van. Pero luchan, luchan hasta el final. Y eso, la verdad, es que uno se saca el sombrero en ese trabajo. Absolutamente. De hecho, Karen, hay unas imágenes que podríamos realizar. Soy el director de una camioneta, incluso que empieza a prender por abajo la camioneta y los gallos empiezan a decir, saca la camioneta, saca la camioneta. Igual se tiran contra el fuego para tratar con la poca agua y recursos que tienen a pagarlo. La verdad es que la lucha es hasta el final. Sí, tal cual. Hay muchos problemas porque en estos territorios escarpados, con caminos rurales, donde la gente vive dispersa en sus distintas parcelas, sus campos. Y a veces se encuentran solas frente a esto. Claro. Entonces eso también es riesgoso para las personas, obviamente para las viviendas. Y la acción también de las unidades especializadas es más difícil. Así es. Y yo creo que lo que estamos conversando respecto de las personas que actúan, que pueden hacer una labor, ojalá, alcalde, si usted pudiese también orientar, ojalá que esas personas estén coordinadas con los equipos. Porque en algún momento está en el nivel de ansiedad, de tensión, que uno extiende la decisión de arrancar o de escapar o de evacuar y se expone a un tipo de riesgo que la verdad es que con la velocidad que avanza el fuego puede ser muy tarde. Y por lo tanto, a veces hay que ser frío en ese momento de ansiedad y decir, bueno, dejo la rama, dejo las herramientas y arranco. Y ahí, para eso, para hacer una buena evacuación, requerimos información. Y yo quisiera hacerle una pregunta, si es posible, al alcalde. Alcalde, cuando usted recibe la alarma de evacuación, ¿están recibiendo información de por dónde hacer la evacuación? ¿Por qué camino tomar? Al menos que uno pueda empezar a orientarse por dónde se va a ir. Bueno, sí, el día de ayer cuando lo recibimos, lo primero que demoré algunos minutos para poder nosotros dar esta alarma, porque la recibíamos desde las autoridades. Pero yo demoré unos 5 o 10 minutos para poder reaccionar. Y ahí, por supuesto, que le pedimos a las personas que recibieran con esta información con la calma suficiente. Y que teníamos solamente dos salidas para salir del pueblo. Y son las únicas dos salidas que tenemos. Y se le hiciéramos en forma ordenada. Pero la verdad es que encontramos que lo hicieron bastante bien. La gente lo recibió bien. No tuvimos ese problema. Pero solo decirle que tuvimos mucha ayuda. Llegó mucha cantidad de bomberos de todo Chile. Llegaron muchas brigadas. Y ahí, sin duda, el general Jorge Salinas llegó a la calma. Y él siempre dijo, vamos a estar entregando cada dos horas una información. Y eso es lo que ha estado realizando hasta el día de hoy. Yo creo que eso vino a ordenar al momento de llegar ellos y hacerse cargo de la emergencia y la urgencia de esta tragedia. Claro, para ordenar a las personas, para orientarlas en un momento que también cuesta mucho tomar decisiones racionales. Ahora, hay muchos lugares aislados, como decíamos, familias o personas que se encuentran solas en su predio. Sabemos que hay lugares también de difícil acceso. Pero, Michelle, y en eso te quiero preguntar una orientación. Probablemente hay algunos que sienten que hay una amenaza permanente, porque no sabemos hacia dónde va a avanzar el fuego por el producto del viento. Pero si estoy en mi casa, tengo mi predio, ¿qué hago alrededor? ¿Limpio? ¿Qué perímetro de seguridad me puede dar? ¿O finalmente es tan imposible que arranco nomás? Porque resulta que quizás tengo tiempo para hacer unas zonas de seguridad. O sea, de hecho, hoy día hay zonas que no están quemadas y, por lo tanto, están amenazadas porque están cerca. Por lo tanto, 10 metros de distancia entre una casa, por ejemplo, o puede ser un establo en un momento dado, porque tenemos animales, 10 metros a lo menos una franja donde limpiamos. Básicamente, digamos, eliminar combustible. Puede ser vegetacional, puede ser basura, puede ser una estructura de madera. 10 metros. Más allá de los 10 metros, ojalá ir eliminando lo que hemos hablado de continuidad de combustible. Es decir, ojalá reducir ese combustible. Me parece muy bien la medida que habían señalado y eso no hay que cuestionarlo en términos de cortar a veces algunos árboles, pero anticipadamente. O sea, yo creo que aquellas zonas que están sin que estén quemadas, ahí hay algo que podemos hacer. Incluso que no están en riesgo. Pero están amenazadas, por ejemplo, por la cercanía. Exacto. Ahora, la Karen nos contaba sobre también, sobre una situación de una persona que no quería que cortaran los árboles. Seguramente, como lo hemos dicho acá, hay muchos parceleros, gente tiene que sus campitos forestales, que le sirven como actividad económica. Más allá después podemos debatir sobre los monocultivos y todas las cuestiones que están pasando en toda esa zona. Pero es cierto que pequeños, digamos, agricultores también o medianos agricultores tienen sus predios con árboles porque los venden como leña, los venden como vara, qué sé yo, un montón de cosas así. Alcalde, usted ha visto en la zona, no sé, problemas en ese sentido, primero, para cortar árboles o limpiar sitios que a lo mejor son de personas privadas. Y segundo, temas con bomberos. ¿Han podido trabajar bien o ha visto dificultades también? A ver, lo primero es que está muy bien lo que ustedes dicen, es decir, las personas, hacerle un llamado, que por favor limpien hasta alrededor de sus casas. La poca agua que tiene, porque nosotros tenemos una escasez de agua enorme, mucho, nosotros no tenemos APR aquí, estamos muy atrasados en eso, pero la poca de nada de agua que tienen, nosotros le pedimos que puedan tirar agua en los patios, tirar agua a la casa y poder prepararnos. Las personas que también, entiendo que no quieran cortar los árboles, pero lo vamos a tener que invitar a que lo podamos hacer. Nosotros le podemos ayudar. Había una persona que en principio no quería, pero después, conversando con el ministro de Agricultura y el general Jorge Salinas, accedió a la familia, es más, la señora llorando nos pidió, si quieren cortarlos todos, córtenlos todos, porque los odio, porque nosotros también estamos en peligro. Mira la reacción final, que al principio, según los vecinos, decía que no estaban de acuerdo, pero cuando fuimos a hablar con ellos, nos dieron todas las facilidades para que se cortaran. Y la señora, le repito, llorando, nos decía, córtenlos todos, porque nosotros también estamos en peligro. Eso es la realidad que nosotros vivimos en Ningua. Hay personas que les tenemos que decir hoy día, deben preocuparse de sus casas, deben preocuparse de sus sitios, del lugar, hay que limpiar, hay tiempo para hacerlo. Pero no hay que esperar que llegue el fuego para decir ahí, porque, mire, hubieron varias casas, hubieron varias casas, en el sector de Piedras Blancas, que no se quemaron. Y no se quemaron porque los vecinos, los dueños de casa, habían limpiado alrededor. Y eso les salvó la casa. Por lo tanto, ¿cómo no copiar eso? Hay que copiar eso, hay que hacerlo. Alcalde, ha enviado mensajes bien potentes hoy día, recomendaciones, y por supuesto también lo que tiene que ver con la ayuda, permiso de circulación, por ejemplo, en las zonas afectadas, particularmente ahí en Ningue, como dice el alcalde, para que tengan estos recursos y poder reconstruir, y esos recursos destinarlos a las personas que han perdido todo. Le agradecemos al alcalde que haya conversado con nosotros, usted sabe que tiene línea abierta con tu día, así que cualquier cosa nos avisa. Y muchas gracias, Karen. Te dejamos para que sigas allí reporteando. Mucho ánimo y mucha suerte, alcalde. Y cariño a toda la gente de Ningue. Mire, cuando nosotros hemos hablado también de tantas situaciones que surgen en la emergencia, obstaculizar el trabajo de los bomberos, obstaculizar...